Y sabe bien que somos la primera en nuestro top ten No sé por qué pienso que no está tan mal Hablar contigo aunque sé que ya no estás Si cruzé en mi sueño Tiene algo muy especial porque bueno Justamente con la gente de la Junta Plus Cuando Nicki Nicole saca el álbum de Alma Que hizo una primera exclusiva ahí donde invitó un montón de gente Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Litkila Donde le pregunté, che Litkila, escuchame una cosa ¿Por qué nunca sacaste nada con Nicki Nicole? O sea, solamente el Remi de entre nosotros que tenía en ese momento Y bueno, dijo como que nunca habían hecho música quizás Pero bueno, ahora llegó el momento Es un cuente que me sirve porque siento que se llama muy bien entre ambos No sé, por el Nicki también se llama muy bien con Tuli Que es la pareja de Litkila Entonces siento que son personas que se llevan bien de hace un montón Entonces está bueno también que conecten musicalmente Vamos a ver una pareja ahora que tenemos por acá Vamos, estoy yendo, vamos Mándale nomás, a ver Estaba pensándote No sé por qué te demoras Afrois No se pasa, no quiera verme aunque me hablas toda hora Toda tu fantasía, yo te la puedo cumplir Baby, más te molas ganas de una vez Ven a végete Apégete Con tu miedo somos tres Págalo tres Conmigo no te límites Ven y suáltate El tiempo está corriendo Adelante Pausa, pausa, pausa Tiene algo de funk brasilero medio lento, ¿no? Medio afro también Me gusta, me gusta el mood, ¿eh? Es como medio, como high, como que me eleva el mood Como que me... Voy ahí Como que lo llevo de esta manera Banco, banco, banco Me sirve la temática de la canción, me sirve el video Mucho cemento, mucho urbano Medio Mucho hip hop, ¿no? ¿Por qué? Nada que ver, ¿no? Pero un poco de graffiti Un poco de skate, un poco de plaza Como que me lleva ese mood, urbano, urbano básicamente, ¿no? Bien, a ver, se viene nuestro querido amigo Litki a modo chanteo A ver, para, 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 te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música Que está flotando por acá, anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros, nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción, chau, chau, chau Le pongo cinco estrellas al plato Uy Espero que llegue el momento exacto Pa' romper el hielo y llevarte al cuarto Baby, que Y si me baila esa fresa es afrodisiaco Porque ya me aprendí los que no se odia Como me tiene el ojo Me acerco, me saco y le digo Eh, eh, eh Quiero saber si tú piensas y va Ah, pensé que subí otra vez Ahora Aprovechemos esta vez No le demos el paso a lo demás No pienses más Nena, atrévete, atrévete Con tus miedos somos tres Bajaré tres Conmigo no te limites Ven y suéltate El tiempo va corriendo, adelántate Nena, déjate y atrás Nadie se tiene que entender Ok, ok, para antes que entre Niki Che, amigo Che, 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 anda bien Litkila, loco Está cantando lindo Litkila Me gustó Nunca, creo que nunca habíamos escuchado Litkila en un mood así A Niki sí Sí que la tengo en este mood Más Vamos a definirlo como playero caribeño Eh Eh, bueno No sé, como que a Litkila no lo había visto nunca en este mood Y me sirve Me sirve, me sirve Personalmente me gustó Me gustó mucho la parte de los E Con esas voces como de fondo Con Revert, como ese coro Creo que quedó muy bueno Como que le aportó mucho espacio y aire a su parte Me gustó Y después, bueno, obviamente siempre un poco de rimas Teníamos ahí zodiaco, afroisíaco Como jugando con las terminaciones, con esdrújulas y demás Bien, a ver Niki Ok Nene, déjate llevar Nadie se tiene que enterar Que yo te llevo conmigo Te digo en el oído Más de fucking legal Que sepa armar Acércate Y nunca salí La timidez Voy a sacarte ¿Qué pasa? Si te atreve, bebé Vas a pedirme otra vez Me dijeron sus amigos Que le saben de mí Que le dicen de mí Que yo nací para ti Que mi nombre tu cuerpo responde Pero de frente se te baja el fronte Me pegajo cuerpo, cuerpo, te siento El aire se va poniendo intenso Me traje lo que hace un movimiento No quiero salirme Che Amigo, está muy bien esta canción, eh Está muy bien esta canción Como que tiene una rareza La parte de Niki Me trajo un poco mood Niki Nicole De los primeros temas No sé Me llevó a conversar un mood ¿Alguien más también le pasó? Como que No tanto los flows Sino como la modulación de las palabras Como la Niki más No rapera Pero la Niki como más Estilosa del principio Viste que Niki Nicole Al principio Tenía como unos flows No sé Muy R&B y demás Ahora también los tiene Pero ahora también Es como mucha más melódica Como que canta mucho más Como que también hace cosas más mainstream, ¿no? Obviamente Está en otro nivel de su carrera Por así decirlo Pero me trajo como esos flows Más que nada eso de Ay, no me acuerdo la palabra Que decía ahora mismo Pero como creo que La segunda estrofa Cuando rompe el beat En su parte donde chantea Nada, me gustó mucho Un día me decía Que más le pasó eso Che, está muy bien este tema Conmigo no te imité Conmigo no te imité Ven y suéltate El tiempo está corriendo Variándote Eso, eso, eso Eso, todo buenísimo Che, 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 che Che, banqué totalmente, eh Avalé, avalé totalmente esta canción Me gusta mucho este pelo de Litquila Este texturado Está muy bueno este texturado, gente Yo me tendría que hacer algo así Mirá, me da el pelo, eh Ahora tengo el pelo, gente Recién llego del día Estoy cansado Pero El texturado sí está muy bueno, loco Buen peinado Litquila Te felicito Sin más dilación Comenten que le doy todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Por acá también En mi canal de reacciones Pero sobre todo No te olvides Acá flotando de mi canal de música Que nos estamos viendo la próxima, ¿ok? Andarme una puntina por ahí Nos estamos viendo Chau, chau, chau